Que pase. Hola, muy buenas. Distancia, eh. Buenas tardes, Alex. Siéntate, por favor. ¿Cómo estás? Pablo Novoa con nosotros. ¡Pero qué aplauso es este, por favor! Gracias, gracias. No sé si he troleado con el guión. Sois pocos, pero sois los mejores. La verdad que sí. Bueno, Pablo Novoa es guitarrista y director musical de Leitmotiv. Uno de los hombres clave, la época más brillante de la música, Viguesa. Vamos, el puto amo, ¿no? O sea, yo no sé, yo no sé si he presentado bien, si no, yo pensaba que esto iba en otro orden, pero he leído cosas y ya la he liado, o sea, ya empiezo bien. Y me sabe mal, porque claro, la comparativa, tú estás acostumbrado a currar con Andreu, que va con talento, ¿sabes? Lo que él tiene de talento, yo lo tengo de gordo. Entonces, claro, esto va a haber un gap aquí importante. Entonces, vamos a hacer un momento, que ahora me vienen los músicos. Y podéis, por favor, ahora hacer la ráfaga como si la hubiera dicho a tiempo, ¿os parece? ¿Os parece bien? Fingimos. ¿Te puedo echar y volvemos a entrar? Venga, va. ¿Te parece bien? Me encanta entrar dos veces. Muchas gracias. ¿Sabes? Es así, es lo que me gusta. ¿Puedo llamarle ya? Perfecto, pues, por favor. Con todos nosotros, guitarrista y director musical del Eitmotiv, uno de los hombres clave de la época más brillante de la música vinesa. Le damos la bienvenida a este punto escenario. ¡Pablo Novo! Así sí, ¿no? Así sí. Así sí. Qué sitio más bonito. ¿Habéis visto cómo hemos ensayado el fallo? ¿Has visto? Es increíble, talento puro. Andreu, chúpates. Vamos allá. Bueno, ¿estáis bien todos aquí? Muy bien. Sí, ¿no? ¿Puedo ir? ¿Puedo tirar? Sí, adelante. Todo para adelante, ¿no? Todo para adelante. Ahí está. Vale, oye, llegaste al éxito muy joven. Me han dicho... Claro, yo tengo 30 años. He mirado lo que he hecho en la vida y me han dicho que con 20 años ya lo estaba reventando con golpes bajos. Digo, hostia, vaya de 100 mil lamas y llevo así de inicio. Pero, oye, ¿cómo fue eso? ¿Me puedes contar un poco? Pero fue una tómbola. Éramos unos chavales de pueblo que de repente empezamos a hacer maquetas y... Oye, que a no sé quién le gustó y a que a no sé quién también. Bueno, ¿y podremos tocar por Vigo? No, hombre, no. No, hombre, no. Que vamos a la Edad de Oro a Madrid. Fuimos a la Edad de Oro, fuimos al hotel y pagamos todos los whiskies de la nevera porque no sabíamos que había que pagarlo. O sea, éramos tan de pueblo que no sabíamos esas cosas. Y ese verano, cuando nos hicimos más o menos conocidos, ese verano nos lo pasamos en la playa. O sea, fuimos a la Edad de Oro, no pasó nada durante tres meses. Dijimos, no era para tanto lo del éxito que íbamos a tener. Y cuando pasó el verano, sí, empezó a ocurrir todo y ya... Yo dejé de estudiar un poco y ya empezamos a tocar y a tomar algún whisky que otro. Bueno, que no te ha ido mal, ¿no? Tocaste con golpes bajos, pero has colaborado con todos, ¿no? Los Ronaldos, Julieta Venegas, Ketama... Gente muy formalita, ¿no? De ir prontito a dormir. Sí, bueno, sí, sí, alguno. No, yo siempre he sido un Sancho Panza, siempre he estado detrás de un Quijote. Y, joder, Pablo, si has tocado con toda esa gente, debes tocar bien. Yo creo que soy un buen psiquiatra. Porque, bueno, cada uno es de su padre y de su madre. ¿Hay algún paciente que quieras destacar? No, pero yo estoy aquí encantado contigo igual, porque... Me has leído rápido, ¿no? Todo era una excusa, ¿eh? Para que no me sintiese mal, no me sintiese mal. Oye, ¿quién...? Pero sí que me gusta enseñar quién tenía más peligro, ¿no? ¿Habría alguien, alguna pieza, alguna figura que digas, joder, este...? Bueno, golpes bajos por juventud tuvimos mucho peligro, porque, claro, ya te digo, si es que no sabíamos ni que había que pagar las botellas de whisky del bar. Eso ya es empezar muy mal una carrera por todo el país. Y luego, bueno, ha habido épocas con los Ronaldos nos llevábamos muy bien, nos llevábamos tan bien que nunca nos acostábamos temprano por seguir viéndonos. Y la época de los enemigos pues también fue de mucho lerele. La verdad es que... Me han dicho algo, luego vamos a entrar ahí. Pero, oye, lo que sé es que estás hablando mucho de lerele, mucho a mucha fiesta, pero las noches entiendo que las has quemado. ¿Alguna que otra? Pero ahora estás en leitmotiv como un señor, horario de ministro. Efectivamente. ¿Cómo es esto de trabajar en la tele ahora? Bueno, trabajar en la tele, primero, te tiene que gustar el humor. Porque el programa es un programa en el que estamos pegados al humor. No, que la gente no se piense que esto es solo una cuestión de tocar. A mí me han disfrazado de Satisfyer. He hecho el principiño de Bel Air. O sea, hay un lado payaso que me encanta y que nosotros también desarrollamos en leitmotiv. Y luego somos un coitos interruptus porque realmente somos la mejor banda de España que toca 10 segundos. Claro, la entra, como ellos ahora. Y ahora con todos ustedes, ta-ta-chan, ta-chan, ta-chan, ta-chan. Hay que parar. O sea, grupos que tocan canciones hay muchísimos muy buenos en este país. Ahora, gente que toque 10 segundos como nosotros, pocos. Bueno, los mejores 10 segundos de nuestra vida. Sí, sí. Eso le digo yo a las chicas los sábados por la noche. Pero bueno. Por favor, que era humor, ¿eh? No te lo tomo... Estaba riendo. Vale, vale, vale. Sin pasarse. Es que ahora ya me siento mal. Con él, no de él. Claro, claro, participando. Me he sentido identificado, simplemente. Ahora estás en mi lista de enemigos. Y hablando de enemigos, lo has mencionado antes, me han dicho a mí que los golpes bajos y siniestros total no os llevabais muy bien. No, no, no. Nos llevábamos, pero hubo un momento que nos llevábamos un poco a matar porque le robamos al cantante. Germán Cotpini, que era el cantante de siniestro total, hubo un momento que compartió grupo con nosotros, con golpes bajos, y él se decidió por seguir en golpes bajos porque desarrollaba más las letras o por lo que fuera. Y claro, eso se convirtió en una pequeña traición, sobre todo, bueno, una pequeña y gran traición en la época. Y entonces, Torrado, que era el bajista de siniestro, y yo, en golpes, éramos los espías que nos hablábamos porque nos habíamos prestado cosas y éramos amigos. Pero el resto, vamos, hubo conciertos en Vigo, que tocábamos los dos y era como, hola, hola. Pero no había violencia, no erais hooligans tampoco. No, no había violencia, fundamentalmente, porque nosotros, golpes bajos, éramos pequeñitos y con muy poquita posibilidad de llegar a las manos. Entonces, preferíamos... Ese partido no había que jugarlo, ¿no? No, ese partido no había que jugarlo. Antes has dicho que dejaste de estudiar, pero a mí en documentación me han dicho que estudiaste química, ¿no? Sí, lo terminé, lo terminé luego. Vigo, músico. ¿Has estudiado químicas? ¿Aquí alguna oferta para hacerte el Breaking Bad de Hacendado, al menos, te habrán hecho, ¿no? Pues la verdad es que sí. La verdad es que hubo un momento, claro, un tío que sabe de químicas, en los finales de los 80, con lo que recorría las noches viguesas, músico que conoce el ambiente, pues sí, ya me ofrecieron alguna posibilidad, ser un arguiñano ilegal, de alguna forma, ¿no? No, dedicarme a eso, pero siempre fui un cobarde con esas cosas y preferí dedicarme al whisky pagado. Había que elegir, ¿no? El del titular podía ser arguiñano ilegal, nos quedamos en el mejor músico para 10 segundos, a la mejor banda para 10 segundos. También me han dicho, es que estoy aquí flipando con Galicia, me ha parecido la leche, yo no había estado, y me han dicho que hay una movida, que en Galicia las bandas, las orquestas, son una especie de leyenda, con fans que mueven más, que hay muchos grupos y demás. ¿Esto qué es? ¿Qué tomáis aquí? Sí, sí, no, eso es... Bueno, han salido muchos músicos porque esto ha sido un caladero de orquestas, o sea, llevan muchos años funcionando en las fiestas, y entonces lo que en otros sitios de España se llamaba un grupo de rock y tal, aquí estaban los grupos, las orquestas, y hay un montón de ellas, y entonces llevan unos escenarios increíbles, hay algunas que llevan escenarios que ya quisieran muchos grupos de rock que se mueven a nivel nacional, y además hacen giras por Europa, porque como los gallegos estamos en todos lados, hay casa de Galicia, yo he conocido amigos que... No, no, me voy un mes a Suiza, nos vamos a todas las casas gallegas tal, algunos que se han ido a Buenos Aires, que es casi la primera provincia gallega por población, y sí, es más, yo creo que ha habido gente que nos ha querido meter en el robo, y dicen, si yo gano más dinero en las orquestas. Oye, ahora que mencionas robo, tenemos una cosa muy bonita para luego, pero sí que tengo que preguntar, no me has contado nada ilegal, es que a cada uno que pasa por aquí digo, cuéntame alguna maldad, tú tienes que tener un recorrido importante, y no me has dicho ninguna, lo más malo que me has dicho es que has ventilado un minibar de whisky, cuéntame una de esas que casi no se pueden contar. Una de esas que casi, pues fíjate, en los primeros tiempos de golpes bajos, vamos, que todo el mundo se ponga en situación, estamos hablando de los 80, no había backliners, los que nos afinan las guitarras, el técnico era un colega de uno que tenía un tocadiscos y lo sabía poner bien el equipo en casa, todo era así, entonces uno de los conductores que tuvimos era un amigo, y la verdad es que tenía un beber un poco, se envalentonaba mucho, y recuerdo en Valencia, le dio por darse contra los cubos de basura al terminar el concierto, y era como... dime que al menos no era conduciendo. Él conduciendo, él conduciendo, y nosotros, pero oye, como... bueno, venga, va, venga, vamos a quemar la noche, sí, vamos a quemar la noche, pero no vamos a quemar un centro de salud con nuestros cuerpos hechos polvo, hijo mío. joder, lo que me he perdido con los 80. Bueno, 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 y en los finales de los 70 que acompañábamos a... yo acompañaba a un cantautor, y claro, ahora ir a Portugal, íbamos mucho a Portugal, ahora ir a Portugal, entras y sales como quieres, salvo por la pandemia, pero tocábamos por la noche, y había que llegar a la una de la mañana a la frontera, veníamos volados a veces, veníamos volando, pero no que no llegamos, y alguna vez nos cerraron la frontera y te tenías que quedar dormido hasta las 6 de la mañana en la frontera con todo el equipo, porque estaba cerrada la frontera con Portugal. Yo te digo una cosa, si yo me tengo que quedar encerrado a las 6 de la mañana, me parecéis un equipo bastante entretenido, no nos íbamos a aburrir. No, no, entretener nos entretenía. Alguna liaríamos, igual no como un tráiler, de hecho aquí tampoco tenemos tráiler, pero lo que sí que tenemos es a nuestra superbanda, directo de dos, os pillo mal momentos, que Aurora me está juzgando, lo has visto tú también, lo has visto. No te estaba juzgando para nada. Pues por detrás hablaba bien de ti, con cariño, por lo menos con ánimo. Con ánimo, claro. Yo estoy enamorado de su peinado de hoy. La verdad que sí. Yo estoy enamorado de su peinado. Parece que me he puesto delante del ampli y la está fuerte. Oye, pues nada más, me han dicho que son superfantullos, que te quieren saludar, yo os dejo a vuestra movida, ¿os parece? Ah, que nos toquemos algo ahí juntos, ¿no? Si tú te dejas liar. Sería un placer, la verdad. Que tú habrás sido maleante, pero yo soy atracador, ¿eh? Aquí. Yo tengo mucho morro, si toda la vida he vivido de tener mucho morro, si es que ni talento ni talento. Morro es lo que tengo. A ver si aprendo algo, joder. Venga, pues voy para allá. Sí, sí, para todo tuyo. Vente, por favor. Bravo.